Gracias. Para mí entrañable, para rememorar la vida y las andanzas del maestro Otto Schondube, entusiasta arqueólogo e investigador de las manifestaciones culturales prehispánicas del occidente de México. Este acontecimiento no resulta nada nuevo, ya que el profesor Otto fue, en incansables ocasiones, culpable de que se repitiera este suceso. Es decir, varias veces se convirtió en protagonista central en torno a eventos de reconocimiento. Cabe aclarar, no por su capricho o afán de notoriedad, sino por su incansable trabajar por la arqueología de su terruño. Pero la labor de un investigador no solo se mide por la cantidad o calidad de los reconocimientos, sino por la cantidad de alumnos y de colegas que deja tras de sí, por la manera en que impacta a la sociedad que le rodea. En este sentido, y como lo dije hace 15 años en el Museo del Templo Mayor, Otto, más que ser un rayo en cielo despejado, fue una pertinaz llovizna que abonó el quehacer arqueológico del occidente de México, así como del instituto bajo el cual trabajó tantos años. Como dijera Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Frase adecuada para Otto, un mexicano por cuyas venas corría también sangre y herencia alemana, quien no luchó un día, un año o muchos años por la arqueología del occidente mexicano. Luchó toda su vida, de ahí que se convirtió en un personaje imprescindible para la cultura, el patrimonio y el remoto pasado jalisciense. Condensar en unos cuantos minutos una semblanza de Otto Schondube es un logro difícil y verdaderamente corro el riesgo de pasar por alto aspectos de su vida y su quehacer que otros consideren importantes. Así que, curándome en salud y como buena tapatía, decidí dar voz a con notables investigadores y colegas para que hoy recordemos y aquilatemos a mi querido maestro. El día de hoy estarán con nosotros el doctor Diego Prieto Hernández, director general del INAH, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH y miembro del Colegio Nacional, la doctora Susana Ramírez Urrea, investigadora de la Universidad de Guadalajara, el doctor Joseph Monjoy, investigador de la Universidad del Norte de Carolina y ahora investigador de la Universidad de Guadalajara, el doctor Peter Jiménez Betts, investigador del Centro INAH Zacatecas, y el doctor José María Muriá Robred, precursor, fundador del Centro Regional de Occidente y ahora investigador del Centro INAH Jalisco. Ahora arrancaremos este conversatorio con un pequeño video en honor de nuestro querido profesor y maestro Otto Schondube. Los dejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video 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 Y por supuesto, la categoría bien merecida de profesor de investigación científica emérito del INAH. Categoría que siempre llevará, aunque se encuentre en otra dimensión. Al siempre recordado Otto Shondube, que por cierto, algunos de repente llamaban Shona Dobe, lo tendremos siempre presente con sus acertos, su simpatía y su singular perspicacia. Finalmente, quiero terminar con una cita de Otto para que podamos evocar una reflexión. Decía él, cito, me gusta mirar y estudiar no solo las ruinas, sino los recursos que hay alrededor. El paisaje, escuchar a los cronistas, a los viajeros, las historias de la gente local, que pueden estar llenas de fantasías, pero creo que cada quien tiene derecho a tener sus fantasías y esas también son parte del entorno y de las historias orales de los pueblos. Cierro cita, muchas gracias, te recordaremos siempre por donde andes. Otto, enhorabuena. Muchas gracias, Diego. Me encantaría entonces ahora continuar con el doctor Eduardo Matos, quien nos honra también ahora con su presencia y también con unas palabras para nuestro querido Otto. Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo voy a leer una carta al amigo, o sea, una carta dirigida a nuestro querido Otto. Y dice así, recuerdo cómo te conocí. Íbamos al Instituto Patria en la Ciudad de México, perteneciente a los jesuitas, y tú cursabas la preparatoria y deseabas ser ingeniero, escuela a la que finalmente ingresaste en el seno de la Universidad Iberoamericana. Yo estaba inscrito en la Universidad Iberoamericana. Yo estaba inscrito en un primer año de secundaria y por mi mal promedio no me admitieron al segundo, por lo que mis padres me inscribieron en el Instituto Alonso de la Veracruz, de padres agustinos. Imagínate, de San Ignacio de Loyola a San Agustín de Hipona, o como se decía por aquel entonces, de la sapiencia jesuítica a la legión extranjera, nombre asignado a mi nuevo plantel donde íbamos a parar todos los corridos del Instituto Patria. Por entonces era yo muy religioso, pero pronto me pude sacudir el tutelaje eclesiástico y así ingresé a la ENA en 1959, donde me sentía a mis anchas y el pensamiento materialista me inundó de cabo a raro. Por tu parte, después de algún tiempo en ingeniería, optaste por entrar a la ENA. Te llamaron más la atención las ciencias sociales y las humanidades que los cálculos matemáticos. Hiciste muy bien, iba más con tu carácter y creo que nunca te arrepentiste. Nuestra alma mater, es decir, la ENA, por aquellos años no alcanzaba el tamaño que hoy tiene en cuanto al número de alumnos. Creo, si mal no recuerdo, que nuestros maestros debieron de ser los mismos, aunque nunca coincidimos tú y yo en las aulas. Lorenzo, con su rigidez extrema, pero buen maestro. Piñachán, que bajo un rostro austero manaba bondad. Fuiste coautor con él del libro Culturas de Occidente en 1969 y poco después nos dabas Arqueología del Occidente en 1971. Como preámbulo a estos trabajos, habías escrito Figurillas del Occidente de México en 1968 y en el mismo año Los Olmecas en el Occidente de México. Otros títulos enriquecen tu producción académica. Sin embargo, debo confesarte que a mí el trabajo que más me gusta es aquel que presentaste en la treceava mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, dedicada al balance y perspectiva de la antropología de Mesoamérica y del norte de México. Publicado en 1975, en él hablabas acerca de, leo el título, Interpretación de la estructura ubicada al pie de la pirámide de la luna de Otihuacán. Te comento por qué lo considero uno de tus mejores logros. A diferencia de tus otros trabajos en los que profundizas en la arqueología del occidente y aportas las impresiones y características de esa importante región, en el estudio de esa estructura penetras en la interpretación del edificio y haces un análisis memorable del mismo. En pocas páginas describes su peculiar forma cuadrada con su acceso viendo hacia el oriente. Ya en el interior nos das al detalle lo que allí se encuentra, altares en las esquinas y otros más que permiten ver el cosmograma de la concepción del universo que tenía el Teotihuacán. Su comparación con la lámina 1 del Códice Freyer-Barry Mayer nos muestra la misma situación. Vemos los rumbos del universo y los elementos intercardinales. Uniste tanto la arqueología como el dato de esta fuente histórica de importancia relevante. Pero lo más digno de admirar es la observación que hiciste de la estructura y cómo de inmediato vino a tu mente la imagen del Freyer-Barry y lo asociaste a ella. Esto indica observación, conocimiento, percepción e inteligencia. Todo ello se reúne en ti y lograste abrir el camino sobre un dilema que persistía. ¿Cuál era la visión que se tenía en Teotihuacán sobre el universo? Si a don Alfonso Caso le tocó hablar acerca de la escritura de la gran urbe, a ti te correspondió dar paso al conocimiento que en remotas épocas se tuvo de lo anterior. Ahora sabemos que desde tempranas fechas la idea de la estructura universal que predominaba en Mesoamérica partió, como muchas otras cosas, de Teotihuacán. Tu labor en el campo y en las aulas y las conferencias que dictabas transmitían un conocimiento que pronto rindieron frutos. En alguna ocasión me invitaron de nuestro centro regional en Jalisco para dar una charla sobre Templo Mayor en el Museo de Guadalajara y presidías la mesa. Hicimos un intercambio magnífico de ideas y fue una experiencia para mí inolvidable. Los aportes que has hecho a la arqueología del occidente de México dieron por resultado el que te otorgaran merecidamente el Premio Jalisco en 1995. Una sala del museo lleva tu nombre. Recibiste el galardón Pedro Sarkis en 2003. En el año 2011 la FIL de Guadalajara te rindió un homenaje en el que tuve el placer de participar diciendo algunas palabras. Por cierto que en ese homenaje recuerdo que llegó José María Muriá por allá atrás. Se sentó ahí a escuchar todo el homenaje que se le rendía a Otto. Y yo pues dije breves palabras de saludo, de reconocimiento a Otto y al final comenté que Otto, a diferencia de otros antropólogos de Lina, tenía una ventaja. Y esa ventaja era que cuando había películas sobre Lincoln lo contrataban a él porque era igualito. Bueno, también pusiste atención en la niñez y en el trompo mágico lograste tu empeño. Pero lo más importante, fuiste formador de nuevas generaciones de arqueólogos, algunos de los cuales están hoy aquí presentes, para reconocer en ti al profesor, al guía y al amigo. En los últimos años siempre ibas a todas partes con tu incansable bastón. Bueno, creo que el incansable eras tú, no el bastón. Siempre te recuerdo con una enorme sonrisa y tu disposición para atender y escuchar síntomas inequívocos del hombre sabio. Tu nombre está inscrito junto al de los grandes estudiosos que a lo largo del tiempo tuvieron la oportunidad de desentrañar las esencias de esa región. Recuerdo con peculiar cariño a Isabel Kelly, a José Corona Núñez y tantos otros que, como tú, marcaron la ruta. Hoy, nuevas generaciones toman la estafeta y con juvenil impulso siguen el camino que ustedes trazaron. Así es esto. Querido Oto, para terminar, solo quiero comentarte lo siguiente. Como bien sabes, entre los mexicas se pensaba que los guerreros muertos en combate acompañarían al sol desde el orto hasta el mediodía. Después de cuatro años se convertirían en aves de bello plumaje que libaban las flores. Cada mañana pienso que cuando el sol lanza su rayo estás ahí, iluminándonos con tu sabiduría. Es el destino de los hombres sabios y tú lo eres. Gracias, Oto. Muchas gracias, Eduardo, por tus hermosas palabras. Y bueno, ahora escucharemos también a la doctora Susana Ramírez, que como bien lo acaba de expresar Eduardo, es una de las alumnas de Oto que además tuvo la fortuna de acompañarlo a lo largo de mucho tiempo en el proyecto arqueológico Cuenca de Sayula. Susana, pues adelante, te cedemos ahora a ti la palabra. Muchas gracias, Lorenza. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Para mí Oto fue mi profesor, fue mi mentor, fue mi colega y fue mi amigo por muchísimos años. Entonces me siento muy feliz de estar aquí. Y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una pantalla de una pequeña presentación que les hice. Y voy a leer un poco. Cuando empezaba a estudiar la carrera de arqueología, hace ya unos ayeres, recuerdo muy bien mi primera clase con Oto Shondube, que nos decía, la arqueología no es de escritorio, la arqueología es como decía Pedro Armillas, la que se hace con los pies, caminando. Y proseguía. Siempre deben de observar la vegetación, el clima, los pequeños detalles, para que realmente entiendan el entorno de donde habitaban y cómo fue que vivía la gente de antes. Y así siempre lo vi en su caminar en esta profesión. Pues lo mismo estaba en su escritorio trabajando, en el museo, preparando alguna curaduría, como atendiendo denuncias, colaborando en proyectos de investigación como el nuestro, el de la Cuenca de Sayula. Visitando y dando conferencias en comunidades, así como formando estudiantes, entre otras, muchas de las actividades que realizaba. Recuerdo cuando estaba en octavo semestre, a punto de concluir mis estudios de arqueología, yo acababa de regresar de hacer mis prácticas de campo en Montalbán, en el estado de Oaxaca. Por supuesto, me sentía que era ya toda una arqueóloga consumada y muy profesional. Entonces fui con Oto y le dije, Oto, me gustaría llevarte al rancho de mi abuelo, cercano al poblado de Cocula, que en uno de los potreros en las faldas de la Sierra de Tapalpa, hay un sitio arqueológico que me gustaría que vieras. Pues yo creo que debe ser el antiguo reino de Coculán, que mencionan las fuentes. Oto, muy entusiasta y lleno de interés, como siempre, me dijo, pues vamos. Así que organizamos la salida en la que fuimos a los pocos alumnos que había en la Escuela de Antropología de la Autónoma de Guadalajara en ese entonces. Después de recorrer varios kilómetros, llegamos al potrero mencionado y yo orgullosísima le dije, aquí es. Oto calladito, sin decir nada, empezó a caminar por el lugar. Después de un rato, yo muy entusiasta le pregunto, Oto, entonces, ¿qué opinas? Yo esperando que me dijera que había hecho el gran hallazgo de mi vida. Oto me voltea a ver con esa mirada divertida y me dice, Doña Susana, ciertamente hay algunos materiales en el suelo, pero parece que son de un pequeño ranchito. Yo no sé qué cara puse, pero como siempre, con su buen humor y cariño, siguió diciendo. Pero el paseo ha estado muy bonito y divertido. Bueno, ciertamente ese viaje fue memorable. Todos tenemos muy buenos recuerdos. Años después, en un paseo a caballo por la presa de Coculán, encontré en la ladera del cerro, cerca del potrero, el sitio arqueológico que yo pensaba que había. Y lo registré y que bien pudo haber sido el antiguo Coculán. Y bueno, aquí pueden ver, estamos jugando, es que estamos haciendo el Zompantli. Y bueno, Oto con nosotros. Y bueno, ahí pueden ver también a Lorenza, que también estaba con nosotros. En otra ocasión, hicimos una salida a campo como parte de nuestras prácticas. Nos fuimos en una combi toda destartalada a conocer en los antiguos terruños donde trabajó la doctora Isabel Kelly hace ya varias décadas, la cuenca de Sayula. Oto nos llevó por la playa, cuando todavía se podía transitar por ahí, a conocer las tepalcateras, que hoy sabemos fueron los antiguos talleres de producción de sal en época prehispánica. Y también visitamos el sitio de La Picota. ¿Quién nos hubiera dicho entonces, en ese entonces, que años después íbamos a estar trabajando juntos en ese sitio, en el marco del célebre proyecto de la cuenca de Sayula? Tengo muchos recuerdos y anécdotas de cuando fui su alumna, pero de las cosas que más recuerdo es cuando estábamos en clase y nos decía, si quieren ser buenos arqueólogos, además de andar caminando en el campo, no hay más que leer, leer y leer. Y si quieren aprender aún más, den clases. También de él aprendí que la observación de las pequeñas cosas es fundamental para entender los procesos sociales, a tener una visión amplia y tomar en cuenta otras disciplinas. Como refería, a no solo ver el árbol, sino todo el bosque. Sin lugar a duda, una de las grandes pasiones de Oto fue su vocación por la docencia, por formar futuros investigadores. Son muchos los exalumnos de Oto, y seguramente todos tendrán buenas enseñanzas y recuerdos como yo, y su legado estará siempre presente en nosotros. También tuvo mucho interés en compartir sus experiencias y conocimientos, no solo en el ámbito local, también ya como colegas asistimos a dar seminarios a otras instituciones, como fue la Universidad de Veracruz y en Jalapa. También participamos en foros académicos tanto nacionales como internacionales, como la memorable participación en la S.A. en Nueva Orleans, donde después de estar en una mesa, nos fuimos junto con Elizabeth, su querida esposa y compañera, a disfrutar del jazz, ¿por qué no? Afortunadamente, Oto tuvo muchos homenajes en su vida. Uno de ellos fue el que lo organizamos, Peter Jiménez, aquí presente y yo, en 1998, al que asistieron muchos colegas y decanos como Tita Braniff. El tema del evento fue algo en lo que Oto era sin duda un experto, en los materiales cerámicos de época prehispánica y coloniales también. Así que se llevó a cabo el primer taller internacional de cerámica prehispánica, en donde todos los que trabajábamos en noroccidente de México llevamos nuestros materiales y nos encerramos por tres días. Su ojo para los materiales arqueológicos nos permitieron entender mejor lo que estudiábamos y nos ayudó enormemente en nuestro estudio sobre la dinámica y las relaciones entre las distintas áreas del occidente y noroeste de México. Oto era nuestra consulta obligada para todo, nuestra biblioteca ambulante, como le decíamos. Uno de los aspectos que más le aprendí fue su enfoque multidisciplinario. Oto tuvo que atender en repetidas ocasiones denuncias hechas al Centro Regional de Occidente antes, y bueno, Centro INA, Jalisco ahora, lo que le permitió adentrarse aún más en las entrañas del occidente de México. Pudo palpar la diversidad del medio ambiente regional, su magia paisajista y arqueológica, observar y entender cómo es que vivían los pobladores actuales en zonas donde desarrollaba las culturas en época prehispánica. Oto, sin ser un ecologista cultural, a lo largo de sus trabajos, conferencias, investigaciones, hizo énfasis en entender el papel que jugó el medio ambiente en el desarrollo de las sociedades prehispánicas. Y mencionaba y abrocita. Es muy difícil encontrar las respuestas que el hombre dio al enfrentarse a y para vivir en diferentes ámbitos ecológicos. Asimismo, como alumna y luego como colega, durante los recorridos de superficie que hicimos juntos, particularmente en la cuenca de Sayula, lo recuerdo mostrándome todas y cada una de las plantas, árboles y frutos de la región que conocía. Además de que nunca tuve hambre en los recorridos, pues nos comíamos exactamente todo. Pitallas, querelites, lo que nos encontráramos en el camino cuando teníamos hambre. En estos recorridos me dijo que para qué y cómo se usaban las plantas, cómo usaba las plantas la gente local, y me decía que imaginara cómo hubiera sido el paisaje en época prehispánica. También me enseñó lo importante de la observación del paisaje y cómo éste influyó en la cosmovisión de los antiguos pobladores. Sin duda una gran riqueza y valioso conocimiento que además de haber sido un verdadero privilegio compartir esos momentos con él, me ha sido de gran ayuda para mis investigaciones arqueológicas y por lo que siempre le estaré profundamente agradecida. Una anécdota que nunca olvidaré de cuando hicimos los recorridos de superficie fue en el barrio de Santinés, en la ciudad de Sayula. En ese entonces íbamos Otto, nuestro colega Francisco Valdez, y yo. Otto siempre enseñándome cosas me dijo, Doña Susana, tenga cuidado con las hormigas arrieras, que en mi pueblo les dicen las quita calzón. Después de un rato entendí por qué me lo decía así. Y corrí. Otro aspecto multidisciplinario, además del aspecto botánico de las plantas de la herbolaria, fue su manejo de las fuentes etnohistóricas, documentos coloniales, así como códices. Recuerdo que decía, muchas veces me siento, ya lo cita, muchas veces me siento frustrado con los resultados que obtengo al trabajar exclusivamente con datos arqueológicos. Siento a veces que los resultados son como una especie de caldo solo con huesos, al que le falta mucho de sustancia y razón, sazón. Creo que los integrantes faltantes al caldo lo dan las fuentes etnohistóricas. Otto me externaba su preocupación por las generaciones futuras de los arqueólogos investigadores en general, que han caído en la superespecialización, donde pierden de vista, donde están perdiendo de vista el estudiar a las sociedades pretéritas y su complejidad desde una perspectiva de conjunto. Es decir, ver el árbol y no el bosque en todo el bosque. Bueno, aquí les voy a decir un poquito así de lo que trabajamos en Sayula. Él fue director del proyecto, codirector hasta sus últimos días. Y bueno, aquí es una foto de Isabel Kelly que Otto nos proporcionó en el sitio de la picota, las pepacateras, un poco por las que no sepan de la ubicación de la cuenca de Sayula. Las pepapas del proyecto, los participantes, etcétera. Y bueno, ahí vemos algunas fotos. La de arriba está en la plaza de Atoyague. Está Otto, Francisco Valdés y el doctor Rodolfo Fernández. Abajo el equipo que excavamos la peña. Abajo están Catrin y Otto. Y a mero abajo estamos Catrin y yo, junto con Bruce Vance y Marcus Winters, que trabajamos un proyecto. Esto es un poco para que se den un poco idea de la cuenca y de estos contrastes y de lo que decía de observar el medio ambiente. En la primera etapa, las investigaciones arqueológicas del proyecto Sayula tuvieron dos fases de estudios simultáneas. Los recorridos de superficie, en donde primero se hizo un vuelo para hacer fotografía aérea, y aquí vemos a Otto, bien puesto para subirse en la avionetucha, esa que Johnny Loca me hubiera subido. Y después se hicieron recorridos a pie, como me decía Otto cuando era estudiante, la arqueología se hace con los pies, y así lo hicimos. Claro, nosotros siempre con la lengua de afuera, mientras Otto subía y bajaba a los cerros como si nada, y fume y fume. El primer sitio que se excavó fue el fraccionamiento San Juan-Natoyac, está ubicado al oriente del Vaso de la Custre, y es un sitio que constituyó una aldea prehispánica que tiene ocupación del cero hasta la conquista, pero en 1400, después de Cristo, tuvimos una ocupación del estado tarasco que marcaba las incursiones del estado tarasco, de los purépechas, hacia la parte oeste de este territorio, a la cuenca. Arriba lo de la cuenca se explica por el interés de los tarascos, por el control de la sal y por controlar la zona de Sayula como un centro nadal. Cuando se excavó Otto y aquí, se empezó a encontrar todo lo de Tarasco, Otto decía que la guerra del Salitre, que mencionaban las fuentes, pues como que no les creía mucho. Pero bueno, a la hora que empezó a encontrar todo esto, pues dijo que no le quedaba más remedio que sí, que sí era cierto que habían estado. Otro sitio que se excavó fue el sitio de Caseta, que se ubica al sur, cerca del poblado de Usmajac, en el cual se realizó otro rescate. Se excavaron tres tumbas de tiro y dos panteones y un área habitacional. Y es un sitio que tiene una ocupación del 200 a.C. hasta la época de contacto. Y aquí está Otto y Francisco que están entrando. Aquí no es Ayula, es la tumba de Huitzilapa, que estaba excavando Lorenza en ese entonces y lo fueron a visitar. Y la otra sí es la tumba de tiro que excavamos en el sitio de Caseta. Una de estas estaba saqueada, pero dos se encontraban intactas. A la par que se excavó Caseta, parte del equipo liderado por nuestro colega, el doctor Zhang Gufuá, comenzó a realizar exploraciones en el sitio de Cerritos Colorados, ubicado al norte de la cuenca de Sayula. Y aquí está Otto, pues estamos viendo las excavaciones. Este sitio es el centro administrativo más grande del complejo Sayula y constituyó el centro de producción de sal más importante entre el 400 y 1200 d.C. Sin duda, una de las excavaciones más retadoras para el sitio de La Peña es en el Valle de Citala. Y bueno, aquí no encontré fotos de Otto y casi de nadie, ni pues ahí estoy yo, hace unos ayeres. El sitio se encuentra en 1600 y 1700 metros sobre el nivel del mar y para llegar a él hay que subir por un camino súper agrespe y elevado. Y créanme que yo con la lengua de fuera, una alumna se nos desmayó y Otto subía como si nada. Eso era impresionante. Este sitio es un sitio de lo que conocemos como tradición Aztatlán, del posclásico temprano y medio. En 1999 se realizó un rescate en el sitio de Tazaquillo, municipio de Techaluta, también en la cuenca. Se excavó una plataforma que contenía una serie de enterramientos que se sugieren como un osario. Es un sitio con arquitectura monumental y seguramente fue un centro importante en el posclásico Terrio. Y aquí está Otto, estamos excavando esta zona de enterramientos y él está sacando un sahumador, una tapadera que es como bracero y bueno, alguno de los restos óseos. Finalmente, la última etapa del proyecto se ha concentrado en las exploraciones en el sitio de La Picota, ubicado en el municipio de Techaluta. Este sitio es un centro cívico ceremonial político y político más importante de la cuenca de Sayula en el Complejo Sayula, es decir, 400 a 1.000 después de Cristo. Es un sitio monumental donde se concentró la élite gobernante y que se concentró el poder político, económico y social. Y bueno, no me voy a extender aquí, son los resultados que hemos hecho. Y esta foto es de cuando entregamos el informe final, parcial de la primera fase. Y bueno, aquí está el doctor Jean-Pierre Fuchs, está Otto y estamos parte del equipo del proyecto. Abajo mi colega Javier Revelez, Catrin Liot, Otto, Jean-Pierre y Berlioz. Otto Schundube nos deja un gran ejemplo y legado a seguir y también una gran responsabilidad. En su incansable labor en enseñar y formar futuros investigadores, en proteger y concientizar sobre la riqueza del patrimonio arqueológico y cultural del occidente, del noroeste y de Mesoamérica en general. En las escuelas, poblados y comunidades rurales, entre los distintos sectores de la población. Una gran responsabilidad de seguir sus pasos, de siempre mostrar la riqueza cultural de nuestros ancestros y el valor que eso nos da y transmitir un gran amor por ello. Gracias, Otto, por todo lo aprendido y por enseñarme a amar y valorar el pasado de esta región donde crecimos. Me siento muy afortunada y bendecida de haber sido tu alumna, tu colega y tu amiga. Te voy a extrañar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. La verdad, las mejores palabras para Otto creo que no puede haber. Y bueno, ahora continuaremos con el Dr. Joseph Monjoy, también un colega de, me atrevo a decir, varias décadas, en este caminar por el occidente de México. Así que, bueno, Joe, te toca el turno del micrófono. Así que esperamos escucharte con todo lo que tú nos puedas contar hoy. Gracias. Ustedes me pidieron hablar sobre la vida y la obra profesional de Otto. No voy a presentarles un resumen de sus trabajos de campo y de sus publicaciones, porque eso lo pueden encontrar en el sitio web de Lina. Prefiero presentarles algunas observaciones mías de tipo más personal sobre la vida, tanto personal como profesional, de Otto. Enfatizando algunos aspectos de Otto que son más humanos y espero que sean más personales que la información que ustedes vayan a encontrar en algunas otras fuentes. La principal contribución de Otto a la profesión de arqueología se puede resumir en una sola palabra, servicio. Otto utilizó su gran conocimiento de la arqueología para enriquecer a su país, a los jaliscienses, a sus colegas y a sus numerosos amigos. A nivel nacional y estatal, Otto montó excelentes exhibiciones museísticas, notables por su información didáctica, antropológica y dando explicaciones de las piezas en términos de su fabricación, su función cultural y su relación con el entorno medioambiental. Otto también compartió su conocimiento a nivel internacional, nacional y, sobre todo, local, en un admirable número de conferencias, siempre presentadas en una forma amena y totalmente accesible al público, y en un estilo único que Otto aprendió saliendo en obras de teatro. Sin duda, muchos, si no todos de ustedes, han sido beneficiarios de una o más de las excelentes charlas públicas sobre arqueología ofrecidas generosamente por Otto. Yo fui el grato beneficiario de muchas ponencias de Otto en simposios profesionales, siempre presentadas con un dominio pleno de la materia y repletas de buenas ideas y observaciones personales. La primera pudo haber sido en 1970 en las juntas de la Sociedad de Arqueología Americana en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Participamos varios en un simposio sobre arqueología del occidente de México, pero la verdad es que no recuerdo si Otto presentó en ese simposio o no. Es posible que Otto no tuvo tiempo. Otto me platicó años más tarde que José Luis Lorenzo fue el encargado de la organización de las juntas, y Lorenzo dejó todo el trabajo para que lo hiciera Otto. Sin el buen trabajo de Otto, no hubiera habido juntas en qué participar. No puedo dejar este tema sin hablarles sobre otra conferencia profesional de Otto en 1983, en una mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en Taxco, Guerrero, sobre el occidente de México. Hay muchos ponentes que se ponen muy nerviosos antes de su presentación, pero nunca Otto, excepto en Taxco. Y no fue porque Otto dudaba de sus datos o de sus opiniones, o porque Otto tenía aprensión de hablar ante tanto público. fue porque a Otto le tocaba cerrar la sesión de la mañana con su ponencia de 30 minutos. Y inmediatamente antes de Otto le tocaba a Phil Wigand presentar. Phil empezó. Pasaron sus 30 minutos y entonces 45 minutos. Ya llegando a una hora, Phil seguía hablando sobre sus muy, muy grandes guachimontones. Otto estaba sentado a un lado mío, nerviosamente, formando su propio guachimontón de colillas de cigarrillos en el piso. Cuando ya había pasado una hora, Robert Shadow llevó una nota personal al podio para pedir a Felipe que terminara su presentación. Phil vio el mensaje y en ese momento el público explotó en un estruendo de aplausos y a Phil no le quedaba otra opción que terminar. Entonces el comité organizador decidió cambiar a Otto a empezar la sesión de la tarde. Salimos todos hambrientos al marzar y Otto recuperó su calma y su buen estado de humor normal. Esa ponencia de Otto nunca fue publicada porque se perdió el manuscrito de la memoria de la mesa redonda. Hablando de publicaciones, quiero halagar especialmente dos de Otto. La primera fue su excelente resumen en inglés publicado con Javier Galván de segundo autor en 1978 en un libro de la Universidad del Sur de Illinois sobre los hallazgos de las investigaciones de Otto y Javier relacionadas a las tumbas de tiro y bóveda en el sitio de Tabachines y las tumbas de caja encontradas en el río. Esta fue la primera publicación sobre tumbas de tiro y bóveda no saqueadas en Jalisco, así como sobre tumbas posteriores de caja. Y la publicación proporcionó mucha información nueva sobre las dos tradiciones arqueológicas. La segunda publicación fue su muy original capítulo sobre recursos naturales y asentamientos humanos en el Antiguo Occidente, en el cual Otto utilizó para ilustrar sus ideas piezas arqueológicas procedentes de tumbas de tiro y bóveda que fueron fabricadas en imitación de la flora y la fauna considerada más importante para la gente de esa tradición. Este capítulo de Otto salió originalmente en inglés, en un libro publicado por el Instituto de Arte de Chicago en 1998, editado por Richard Townsend. A Townsend se le fue muy difícil lograr traducir al inglés lo que había escrito Otto en español. Dos años después, el libro fue publicado en México en español bajo el título El Antiguo Occidente de México. Lo que enfuriaba a Otto fue que al publicar el libro en español los encargados de la obra hicieron una traducción del capítulo de Otto del inglés al español sin utilizar la versión original que Otto había escrito en español. Hay que mencionar también el orgullo que Otto demostraba cuando me dijo que Alina había por fin publicado su tesis profesional sobre la arqueología de su tierra, Camasula, Tuchpan y Zapotlán. Es una publicación llena de importantes datos básicos y excelentes dibujos y sigue siendo de gran utilidad como la principal fuente de información sobre arqueología de esa parte del estado de Jalisco. Volviendo al tema de servicio, Otto siempre destacaba profesionalmente por la ayuda que él prestaba generosamente a sus colegas. Otto siempre fue accesible para consultas en su oficina en el Museo Regional de Guadalajara, así como a menudo en su casa, muchas veces después de una sabrosa cena de comida estilo alemán preparada por su esposa Elizabeth. Otto ayudaba a sus colegas, yo mismo incluido, en las relaciones burocráticas con Alina, en el proceso de inicio de proyectos, los permisos necesarios, los trabajos de campo y los informes. El mejor ejemplo de esta ayuda fue la participación de Otto en el proyecto Sayula, llevado a cabo por arqueólogos de la Misión Francés en cooperación con Alina. De eso nos ha hablado Susana. Yo conocí a Otto mientras nosotros dos trabajábamos en el sótano del Museo Nacional de Antropología en 1966 y cuando Eduardo Matos me encargó la dirección del proyecto de salvamento arqueológico en el vaso de la presa Cajón de Peña de Tomatlan, fue Otto quien me ayudó en el centro de la heroína en Jalisco y aún en 1975 me llevó junto con mi equipo esposa e hija en su bocho a Tomatlan para empezar la primera de las tres temporadas de campo. Así empezamos una amistad entre las dos familias que ha existido a través de muchos años hasta hoy en día. Durante la primera temporada del proyecto Otto y su familia nos visitaban en el ranchito de Santiago dentro del vaso de la presa y nos traían a basto de buena comida de Guadalajara que tanto nos hacía falta en ese ranchito de sólo 498 almas sin luz y sin agua potable. También ellos nos visitaron cuando yo tenía un proyecto arqueológico en San Blas Nayarit en 1983 y Otto me daba como siempre buenas observaciones sobre el trabajo que llevábamos a cabo en un depósito del formativo medio en las faldas del cerro de la contaduría. Fue durante una de esas visitas que me di cuenta del por qué Otto no se especializó en la arqueología subacuática. Un día salimos Otto y yo con nuestros hijos a pescar en el mar tranquilo frente a San Blas escasos 50 metros de la playa. No llevábamos mucho tiempo cuando a Otto le dio una tremenda mareada. No obstante su ataque de vómitos, Otto aguantó el tiempo suficiente para permitir que nuestros hijos llenaron el fondo de la panga con pescados bagra. Otto participó en el proyecto Mil 1986 en 1994 sobre la arqueología del municipio de Puerto Vallarta. Durante el proyecto Otto y yo hicimos un memorable viaje en Mula desde Las Huacas hasta Limbo, un pequeño rancho perdido en la sierra en busca de información sobre un hallazgo arqueológico reportado de haber sido de unos entierros en urnas. Otto pasó todo el viaje de varias horas de ida y vuelta platicándome sobre las plantas silvestres que él observaba a ambos lados de la vereda. El día siguiente encontramos y registramos una estela grande en un sitio en la mesa del Huiscoyú. En la publicación web sobre arqueología del municipio de Puerto Vallarta hay una foto de Otto en donde sale de escala con esa estela. Otto también participó en el proyecto de la excavación del pantano en el municipio de Mascota. El pantano del formativo medio fue descubierto por accidente cuando el dueño del rancho estaba excavando una trinchera con un bulldozer. Después de conseguir el apoyo de la National Geographic para realizar excavaciones del panteón fuimos al sitio en el verano de 2000 para planear las excavaciones programadas para empezar en enero de 2001. Al extremo de la trinchera la erosión de las lluvias había destapado el lado de una ollita y según Otto debíamos de sacar la olla para evitar que alguna persona local lo llevara. Faltando su equipo profesional Otto hizo la excavación de la pieza con su navaja de bolsillo y en el proceso topó con una botella. Al quitar la botella topamos con una figuría grande de una mujer parada a las siete de la noche casi sin luz y empezando a lloviznar suspendimos el trabajo y tapamos el lugar con tierra habiendo encontrado una olla dos botellas y cuatro figurías grandes. En enero terminamos esa excavación encontrando la última figuría y la última botella de lo que resultó ser una ofrenda depositada en el fondo del tiro frente a la entrada de la tumba dedicatoria del panteón. Después del proyecto en el pantano Otto me acompañó en un estudio de sitios arqueológicos en el municipio de San Sebastián del Oeste. Registramos una colección procedente del saqueo local de tumbas de tiro y bóveda y registramos petroglifos en el sitio de El Tortolero en la orilla de la mesa de Osteotipac. La mesa de Osteotipac queda a una altura de aproximadamente 200 metros sobre el nivel del arroyo que corre por el centro del valle. Fue una tremenda subida para llegar al lugar de los petroglifos. El día siguiente subimos a la misma área para registrar un grupo impresionante de petroglifos en columnas de basalto en la mesa de Cali Canto pero al empezar a marcar los glifos con gis nos atacaron unas avispas que ahí tenían su refugio. Una avispa picó a nuestro guía local May en el párpado de un ojo mismo que entonces hinchó cerrándose. Apenas fue posible bajarnos del sitio guiado difícilmente por nuestro guía tuerto. Llegando a la casa de May Otto y yo nos acostamos exhaustos en el piso fresco del pasillo y dormimos dos horas. Otto también me acompañó en el estudio de los 100 kilómetros cuadrados de terrazas prehispánicas en el Valle de Ayutla quedando asombrado por los muros de las terrazas y la extensión de la obra. Publicamos los resultados del estudio en la revista Arqueología de Lina. También fue a la petición de Lina que Otto y yo hicimos un proyecto de seis años 2007 a 2012 de exploraciones arqueológicas en la zona costera de Jalisco resultando en 2014 en un informe de 323 páginas que entregamos a Lina. Yo aprendí mucho de Otto Otto me hacía el favor como colega y amigo frecuentemente confieso de desafiar algunas de mis interpretaciones y así forzarme a considerar mis ideas en una manera más crítica. También Otto me dio un modelo a seguir de que es un buen hombre, buen padre de familia, buen ciudadano y amigo. Recordaré con mucho cariño todos los tiempos que tuve la buena fortuna de pasar en la compañía de Otto. Gracias. Muchas gracias, Joe. Bueno, pues continuando con este conversatorio el día de hoy, ahora cedo la palabra al doctor Peter Jiménez, quien también tuvo la diría yo fortuna de trabajar al lado de Otto en esta región que ahora nos interesa del occidente de México y por consiguiente la oportunidad de conocer muchas de las facetas de nuestro querido amigo y maestro. Adelante Peter. Quisiera compartir pantalla. antes de empezar quisiera agradecer a los organizadores por esta oportunidad de poder hablar de un mentor que fue Otto y compartir como dijo Lorenzo ahorita veredas de la vida de uno y realmente tocar qué es un mentor para uno y qué es que uno hereda de los mentores. Mi inicio realmente acercamiento de arqueología occidente empezó todavía cuando alumno de los Américas en Cholula Puebla en 80 fui protege de Jiménez Moreno significa protegido porque estaba bastante aplicado en esa época y Jiménez Moreno era el primer mentor que iba a tener y cuando supe mi interés de ir al occidente obviamente me hizo recomendaciones muy fuertes de contactos que hacer para futuros mentores que van a ser muy importantes para la carrera de uno en el caso de Otto el Otto había sido alumno de él eso facilitaba pero Jiménez Moreno siguiendo las tradiciones académicas de antaño escribió una carta de introducción para mi aportar para entregárselo a Otto y diciendo muy claramente lo buscas en Guadalajara y le entregas la carta entonces lo que se decía en esa época es que básicamente ahora que llegó Gabriel Urinuela de Guadalajara a Puebla y yo me fui al occidente como un canje básicamente fue un caso perfecto de gato poliebre en el cual el occidente terminó perdiendo y obviamente Puebla Cholula y Puebla fueron ganando mucho Jiménez Moreno muy importante un personaje aquí hay que recordar que es cuántos arqueroos no pasaron por sus clases de Mesoamérica era fundamental obviamente en Zacatecas entonces mi arribo de Zacatecas para el 80 y un adelante en ese momento tenías el trabajo fundamental editado por Betty Bell y poco tiempo después la excelente serie esos cuatro tomos que pesaban una tonelada pero eran nuestras Biblias realmente porque comprendí en la toma uno el compendio de Otto que realmente tuvo el enorme esfuerzo de tratar de hacer un compendio de todo este enorme área de Occidente lo vemos en el mapa de William de Handbook el tamaño realmente del área cultural que conocemos como Occidente es inmenso y tratar de poner una síntesis de todo lo que se sabía hasta ese momento de todo este enorme espacio era realmente un trabajo titánico y eso es realmente lo que uno se buscaba no había mucha publicación todavía sobre el Occidente entonces estos libros eran en tu biblioteca los cargados en tu mochila los llevados por todos lados ya con el tiempo aprendí a ser inteligente y te deshacías del 2, 3 y el 4 y nomás te cargabas del 1 ok realmente poder interesar es a partir de esta época si lo vemos bien debo comentar que como todo estudiante de arqueología la transición hacer intentar ser profesional significaba en Occidente convertirte en un peregrino de lo que llamaría un peregrino shondubense a Guadalajara a partir del 81 en adelante porque cada vez que topabas haciendo recrudes de superficie en el sur de Zacatecas que encontrabas un tiesto que no ubicabas tenías que ir obligatoriamente a buscar a Otto así es tu peregrinación a Guadalajara buscabas a Otto y hay que conocer que desde la primera vez que lo busqué a Otto lo que me llamó la atención fue su paciencia como maestro con los alumnos y esto es lo típico que muchos de lo vivieron tú llegabas a su despacho en el fondo del museo y no importaba el tamaño del grupo fuera un estudiante del grado que fuera o el grupo grande Otto siempre tenía la práctica con uno para atender al público entonces esa preferencia era un constante sabes que hoy te seguimos un segundo él llevaba con el alumno o los alumnos o todo el grupo y explicaba contestaba las preguntas y realmente te das cuenta que la relación de maestro como maestro lo tomaba muy en serio la ciencia podía esperar pero realmente la vocación en primer término de maestro era fundamental y eso significaba a veces seguirlo y ver cómo lo llevaban los estudiantes a las salas prehispánicas y escuchar las preguntas que le hacían a Otto y sus respuestas en el uso amplio de metáforas para poner algo que sería técnico para nosotros en un vocabulario sumamente sencillo para cualquier persona entender esa traducción de arqueología por metáfora sencillo y le permitía a la vez saber cuáles son las preguntas más comunes del público visitante y a la vez para la siguiente exposición montar exposiciones cada vez más didácticos eso le hizo referencia a Joe así y realmente verlo en acción era una cosa bastante interesante contacto cercano fue en 84 cuando yo estaba vivía no vivía todavía en en Zacatecas recibo una llamada un día de la oficina del gobernador de Zacatecas para ver si era posible presentarme en la capital para hacer un vuelo con el director general del instituto Enrique Florescano con el secretario en ese momento era el coneador de centros INA Enrique Nala don Federico Sescos Otto y yo para dar una vuelta con el gobernador don José Guadalupe Cervantes Corona por todo el estado que les interesaba en ese momento el acercamiento del INA a los estados para generar lo que serían los proyectos prioritarios en este caso siendo prioritario el atlas arqueológico era un momento difícil para el INA presupuestalmente debido a la devaluación de 81 ¿ok? además que nuestro amigo Eduardo ya tenía una buena inversión en el Templo Mayor consolidado en su proyecto en ese momento yo sospecho que Eduardo devoró mucho presupuesto institucional aunque no puedo conseguir asegurarlo pero lo supongo ¿ok? entonces desde un principio INA a partir de los 80 a mediados tuvo que convertirse en una institución de gestión con los estados y el INA no estaba acostumbrado a ese papel de hablar con gobernadores ver si les interesaba gobernadores para patrocinar proyectos entonces en este vuelo en esta instancia entonces Flores Cano y compañía nos fuimos todo el mundo llegamos a Zacatecas fuimos todo el día en el aire en el helicóptero recorriendo las distintas zonas llegamos a las ventanas subimos bajamos las ventanas y obviamente sobrevolamos aterrizamos brevemente en la quemada y la quemada fue realmente devastador habiendo sido realmente cercano a Daniel Molina Feal en Puebla cuando estudiaba aviones américas Daniel siempre decía que había dos sitios horribles para tener que restaurar en México uno de ellos siendo Paquimé y el otro era la quemada la quemada era horripilante y sobrevolarlo en el helicóptero en 84 era dar realmente una magnitud dar cuenta de la magnitud de los daños que tenía el cerro y en ese momento nadie decía sabes que si vas a hacer algo en Zacatecas sería muy bueno que metas manos a la quemada y la cual no crees que era muy entusiasta de mi parte mi rostro aquí recuerdo muy bien bajando del helicóptero discutiendo con Otto de las problemáticas de cómo atacar un sitio tan vasto como la quemada que estaba literalmente siendo en este momento todavía 81 82 83 saqueado en las noches por Saob por sus enormes camiones de volteo extrayendo lajas de la quemada derrumbadas para utilizarlos en caminos y puentes en el sur del estado no había siquiera una puerta en la zona geológica mi interés principal en 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 Zacatecas como buen alumno de Jiménez era el cerro del Teul y las ventanas y don Guadalupe el gobernador era del Teul entonces había mucha presión para empezar obviamente en el Teul pero había necesario después de ese vuelo Nalda y yo trabajamos los proyectos arqueológicos lo presentamos al gobernador don Guadalupe y un día me cita a su despacho para decir a ver Pite ¿cuál de estos siete proyectos son los más importantes? y tuve que decir pues la verdad Atlas es fundamental y la verdad después del vuelo creo que ya vimos que Chachuhites y la quemada están en condiciones deplorables y siento mucho tener que decirte pero creo que no podemos empezar en el Teul sino en este momento se están desplomando muros en la quemada por la cual accedió a él entonces sí de plano entonces empezamos un trabajo en la quemada que iba a durar casi los próximos 15 años sin parar así fue entonces acercamiento de Otto dando ánimos porque probablemente él había estado cerca de la quemada en cuestión de los 90s finales los principios 80s el entonces delegado del INA Raúl Toledo Farías arquitecto Tapatío tenía constante presencia de Otto para asesorar las intervenciones que hacía Raúl Toledo en el salón de las columnas en el basamento del sitio que estaba cayéndose entonces Otto tenía presencia en la quemada como asesor de cómo hacer trabajos intervenciones de rescate urgente ya para los 90s hay una cosa que cuando se hace un museo de sitio cuando le presento la idea a Otto que sabes que creo que vamos a ser un museo de sitio en la quemada ¿qué opinas tú? ¿qué sugerencias tienes? y Otto decía sabes que tienes que tener mucho espacio educativo y eso sí era de esperar porque recordarán ustedes que cuando llegaban grupos escolares al museo en los 80s había mucho espacio los patios estaban había muchos chamacos ahí espacio para comer para taller y Otto veía en carne propia la escasez de espacio en un museo diciendo que por lo menos un espacio en el cual los estudiantes pueden estar en su casa eso fue una sugerencia y obviamente la cuestión de las guías cuando diseñamos el museo de la quemada la idea de tener alguien que recibía a los estudiantes que los fuera a introducir realmente al museo y explicarles y todavía subirlos a la zona a explicar la zona que tenía que ser una figura obviamente con un voz profundo franco muy sencillo en su práctica y que realmente tenía carisma o sea el modelo de esas visitas de esas guías que íbamos a tener los llamados tenanchis era totalmente tomado de la lectura de Otto Schandube modelo para ser el guía que tenemos en el museo idóneo 1998 quisiera realmente agradecer al doctor Juan Manuel Duran Juárez del UDG personaje que adora la arqueología y cuando perdimos a Kelly en 96 le dije a Susana sabes que es muy importante Susana que festejamos y rendimos homenajes a nuestros mentores en vida y a festejarlos bien reconocerlos bien y el acercamiento con Duran entonces fue fundamental para poder lograr este multiinstitucional homenaje que le hicimos y como ya mencionó Susana se trató aparte de un homenaje tener un taller cerámico primera vez en la historia y una que se ha hecho en la cual a nivel internacional arqueos de los distintos países que estaban trabajando en occidente trajeron sus materiales cerámicos y sobre las mesas durante tres días y medio pudimos ver cerámicas de todos los periodos discutir interpretaciones que era hasta la había algo del tibuacano o no que era capacha o sea durante tres días con como dijo sabiamente Susana el ojo guía de todo este proceso fue Otto y eso permitió un salto cuántico en el estado de conocimiento cuando pudimos juntar tantas cabezas jóvenes bajo ahora sí la rectora el ojo rector de Otto los próximos diez años me tocó a menudo compartir mesa con Otto siempre que llevaba una cosa siempre uno nos preguntamos donde sentamos Otto y siempre coincidimos porque nos vimos pasando con las ponencias recados discutiendo de tipos cerámicos nuevos datos nuevos y las implicaciones que esto tenía para la arqueología en su momento compartimos micrófonos y yo creo que aquí esta foto dice muchísimo si se fijan en los jóvenes atrás queritanos que ahora dos de ellos están en Colima cada vez que hablaba Otto era realmente para poner las cosas en clara era como un poco Moisés separar el mar y poner orden en lo que era un aparente caos y Otto tenía ese don de hacerlo debido a ese enorme enciclopédico conocimiento enciclopédico del occidente le permitía hacer esto obviamente esto era una forma de sintetizar coincidía muy bien con el procedimiento que él había aprendido desde Jiménez Moreno y que nos tocó mover uno por hace muchísimas veces obviamente algo que era fundamental y aquí los organizadores dieron cuenta que para los arqueólogos del occidente producías mucho más en la sesión de la tarde si en lugar de dejarlos sueltos que si comen algo en el centro de Guadalajara en lugar de llegar a las cinco en punto mejor tenerlos arreados arrinconados y alimentados ahí mismo en el museo entonces obviamente rendimos el triple pero hay que reconocer que aquí es donde en las charlas es donde realmente se avanzaba mucho con los comentarios de la mañana en esas reuniones en la sobremesa de estas comillas para regresar e iniciar las preguntas y las observaciones y resúmenes de lo que habíamos visto en la mañana para la siguiente sesión de la tarde momentos fundamentales Oto el Teul desde la primera vez que volamos el Teul Oto me había dicho que durante muchos años le había tocado venir al Teul en helicóptero para dar voz a ver cómo estaba el sitio y con grupos de estudiantes para ver el sitio incluso visitas constantes tienen un tremendo interés para conocer el sitio hay que recordar que como estudiante de Jiménez Moreno si hay dos sitios que Jiménez Moreno inculcaba respetos totales era al Teul y a las ventanas en Juchipila dos sitios muy poco conocidos por el público pero muy muy ampliamente conocidos por cualquier estudiante de Jiménez Moreno Oto llegaba en constantes visitas a suerte a veces tenía la prensa para atrapar el momento aquí podemos ver en instancia cuando estamos las dos grandes figuras las esculturas de casi una tonelada cada uno en el vuelo de pelota y Oto y Susana y los jóvenes grupos ahí los venían y Oto aquí lo tenemos a la derecha en gabinete viendo materiales viendo cobres siempre sobre el artefacto porque recuerda que Oto era una persona de curadoría que conocía de sus materiales y así realmente la historia lo estaba él viendo y sacando de los materiales un interés total importante después eran las reuniones que organizamos ahora sí multidisciplinarios entre arqueologías y con la presencia de Jesús Jauregui para mí sin duda el mejor etnólogo del país jamás producido el proyecto y los frutos del proyecto Gran Nayar son increíbles y esto tener esta convivencia y mezclar etnografía del Gran Nayar etnografía Corahuitchol con el panorama arqueológico era permitió avances significativos y Oto estaba aquí realmente en su mole porque de ser una formación totalmente multidisciplinario Oto percataba de esto pero lo que no había tenido mucho tiempo era para empaparse de los estudios actuales y recientes de etnografía del Nayar la cual permitía mucho acercamiento llevar esto entonces a campo a discutir contextos a discutir ofrendas entre el etnógrafo y el arqueólogo el decano y ahora sí el Jauregui fue fantástico porque todo el mundo aprendimos y vimos a la arqueología a través de lentes muy diferentes es un ejemplo de esta visita importante esta foto porque creo que el fotógrafo captó algo que había notado en Oto cuando los etnógrafos presentaban sus ponencias para los arqueólogos nos paraban las orejas pero Oto siempre se sentaba atrás y estaba en trance o sea verálicamente se paraba pero Oto realmente en ese momento estaba aquí enfocado totalmente y después me comentó que gracias a los etnógrafos eso nos permitía pasar de conocer cosas de la arqueología a comprender los señores que los hacían y por qué y esa transición de ser arqueólogo conocedor enciclopédico a partir comprender era una cosa muy distinta que le apasionaba a Oto y afortunadamente lo gozó plenamente y permitió un profundo conocimiento eso es el ser constante de Oto eso aquí es una foto que remite del grupo ahora sí la conjunción de varias generaciones de estudiantes interacción entre arqueología y etnografía todo el mundo salió enriquecidos cuando se trató de mover las esculturas fue interesante el presente cuando viene Susana y Javier de Guadalajara con Oto interesante porque Oto tiene que ver esto o sea estamos hablando de esculturas increíbles con restos de pintura y afortunadamente la prensa llegó y documentó el sentimiento de moverlos con los restauradores y creo que aquí en un momento bastante tenso cuando se estaban levantando creo que captamos así Oto en un momento de invocar a las fuerzas celestiales de Rapopan para ayudar a los restauradores que no parecían que iban a dar el ancho y salieron exitosamente las esculturas 2014 se festeja el 75 aniversario del INA y por insistencia de Ángeles Olay se hace esta reunión en Guadalajara que fue sumamente importante Lorenza va a ser orsi anfitriona de una cosa que conocemos con este título fantástico en la cual dimos una ráfaga de ponencias actualizaciones sumamente importante por el corte de caja que hizo Oto en la cual podía él escuchar avances y dar realmente la evolución de cómo el estado de conocimiento se había avanzado en los últimos 5, 10, 15 años y esto fue fundamental porque nos permitía escuchar Oto generar entonces las nuevas preguntas a contestar son las siguientes eso es fundamental y creo que el rostro de Lorenza quien debería estar hablando aquí hoy con nosotros dice todo de esta sesión sumamente importante yo siempre he dicho que arqueología como todas las carreras de investigación es un relevo generacional de relevos es una carrera en la cual una generación recibe un estafete de conocimiento experiencia de sus profesores lo pasan a una nueva generación nos toca correr nuestro 440 y pasarlo a la siguiente generación en esencia es un efecto acumulativo la única diferencia es que nosotros no tenemos una meta está indefinido pero el efecto de la carrera y cómo ese paso de esta feta es fundamental y la ventaja en la arqueología también diferencia de la carrera es que nuestra entrega de esta feta entre una generación a otra a veces dura poco pero cuando tenemos mucha suerte la generación de traslape y la entrega de generación dura muchos años y la ventaja de Otto es que no corría sino caminaba eso significa entonces que la entrega de esta feta duró muchos años por fortuna nuestro y compartía muchísimo la entrega de esta esta feta y aseguraba que realmente entendimos la responsabilidad que tenemos y aparte eso no solamente entregaba esta feta sino también Otto caminaba contigo cuando recibías la esta feta y eso es una gran ayuda tener tu mentor siempre ahí a tu lado para preguntar si vas bien vas mal estoy bien estoy mal o sea te entregaba la esta feta todavía seguía contigo para verlo y todavía cuando tú lograbas tus hallazgos y tus trabajos de avances en campo gozarlo él y en su último ir al Teul unos reporteros le preguntó Otto cuál es la parte más satisfactoria que tú tienes como arqueólogo y Otto habló de estudiantes y habló de la carrera pero realmente Otto decía para mí lo más interesante lo más pasionante es poder ver nuevo conocimiento diario caminar sobre un sitio que durante años solamente podemos caminar encima poder tener la oportunidad en vida de tener una ventana y ver cosas nuevas salir por debajo de la tierra eso es fantástico no hay mayor cosa el placer de conocer el conocimiento por el conocimiento y eso es realmente el sello de un verdadero mentor y les agradezco esta oportunidad de poder hablar de un excelente y único mentor gracias 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 a ti peter yo creo que mejores palabras no puedes haber encontrado para Otto me encanta esta analogía que tú haces acerca de pasar la estafeta porque creo que en ese sentido Susana no me va a dejar mentir creo que no hubo un mejor corredor o como tú dices caminador a nuestro lado que nos acompañara a lo largo pues prácticamente de toda nuestra vida profesional que nos alimentara con sus palabras y con su conocimiento para poder continuar nosotros ahora en este largo camino que todavía nos queda y que espero que logremos entender ese papel fundamental de pasar la estafeta en el sentido de que no queramos nosotros apropiarnosla y que tengamos también esa sensibilidad de escuchar y de interactuar con los nuevos jóvenes que traen también una manera muy distinta tal vez de hacer arqueología pero no por ello menos apasionada de lo que en su momento Otto la tuvo con nosotros entonces dejen comentarles antes de cerrar con broche de oro este conversatorio el día de hoy que hemos tenido muchísimos comentarios de las personas que nos han estado escuchando a lo largo de esta tarde empezaría por comentarles de las personas que son más o que estuvieron muy allegadas a Otto porque fueron compañeros de él en el Museo Regional de Guadalajara en ese sentido Graciela Abascal Chella nos comenta no se puede describir mejor a Otto como el guía el maestro y amigo gracias Otto por todos los aportes a mi vida Carla Jauregui también nos comenta incansable y comprometido Roberto Velasco actual director del Museo Regional de Guadalajara agradece las increíbles fotos que presentó Susana Ramírez al igual que lo hace Beatriz González Fátima Garza de la Universidad de Zacatecas también nos está observando y nos dice lo mismo que las fotografías han sido maravillosas nuestra colega Elsa Hernández seguramente desde la Ciudad de México nos manda saludos a todos y nos dice que este es un muy merecido y afectuoso homenaje para Otto Luis Padilla Trujillo también nos 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 acompaña y también la doctora Guadalupe Cepeda nos manda un fuerte abrazo especialmente para Joe Monjoy de quien agradece esta relatoría que acabas de hacer Joe sobre toda la la vida y la trascendencia académica de Otto en fin como pueden ver tenemos pues muchísimas personas que hoy nos observan y bueno imposible mencionar a todos definitivamente pero como bien nos dice Roberto nos están escuchando por lo menos desde Guanajuato desde Michoacán desde San Luis Itajín desde el noreste de México y bueno evidentemente de donde tenemos una concurrencia muy nutrida pues es de aquí de nuestro terruño de la ciudad de Guadalajara entonces para mí también es muy grato el día de hoy ceder el micrófono al doctor José María Muriá también compañero nuestro aquí en en este largo discurrir por el centro INA Jalisco y obviamente pues por los menesteres de la historia regional del occidente doctor Muriá pues no por ser el último definitivamente es el menos querido el menos importante de los participantes que nos acompañaron el día de hoy así que bueno pues le cedo el micrófono a usted muchas gracias muchas gracias Lorenza siempre estoy en la cola ya como de apostilla o de anexo y supongo que hay algo de razón porque estoy aquí como historiador colado entre arqueólogos y antropólogos de primerísima de primerísima línea quiero aprovechar algunas ventajas se pueden tomar el hecho de que soy el último y ya no me podrán replicar quiero aprovechar por agradecer mucho a Peter Jiménez el que haya hecho mención de un libro que nos costó sangre, sudor y lágrimas que terminamos de publicar en 1982 y parte de la sangre de la historia de Jalisco que era la que incluso nos la exhibió me emocionó verlo ahí retratado porque es un libro al que ha sido menospreciado por otras en otros ámbitos y parte de la sangre y el sudor y lágrimas que me costó o nos costó a la doctora Angélica Peregrina y a mí que llevamos un poco la dirección de esa obra fue justamente lograr que Otto se sentara a trabajar y hacer esa enorme y valiosísima síntesis porque la vocación de Otto era más bien la apertura de caminos y no la reducción a espacios más concretos de todo lo que se sabía sin embargo coincido con Peter que creo que esa obra es el especial el trabajo de Otto es un parteaguas importante en la historia en la historia de la historia del estado de Jalisco porque es un poco el final y el principio de una cuestión y también quiero agradecer a Monjoy porque me dio no en esta ocasión sino cuando habló en la sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco me dio la clave de un tema que tocaré con cierta agresividad para el respecto de en fin algunos de los problemas o confrontaciones que tuvo Otto el y por otro lado si quiero elevar mi más airada protesta para el uso de esta palabra de conversatorio que me revuelve las tripas cada vez que la oigo porque no sé si están ustedes enterados en este país la gente no conversa la gente platica ¿no es cierto? entonces yo no sé qué carrizos estamos copiando tendencias extranjeras eso viene de la UNAM y de todos esos sofisticados sabios de la Ciudad de México y inventar esta palabra conversatoria de manera que yo me adhiero a este platicatorio con muchísimo entusiasmo bien procedamos en serio el señor doctor Guillermo Bonfil Batalla un gran antropólogo mexicano cuando fue director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia creó los primeros seis centros regionales del mismo entre muchas otras cosas estableció que deberían de servir para arraigar en sus respectivas localidades provincianas a personas competentes e interesadas en el estudio particular de ellas y salvarlos de emigrar en busca de condiciones laborales mínimamente razonables como había sido la tendencia hasta entonces yo mismo con toda seguridad me habría visto obligado a liar bártulos en 1973 de no haber nacido a fines del año anterior el entonces llamado centro regional de occidente quiero aprovechar para recordar que nos estamos acercando al tostón a ver si pensamos en que valdría la pena de hacer una una solemne celebración pero la intención además de prohijar el interés y la formación de valores locales contemplaba también la posibilidad de que regresaran al solar nativo quienes ya andaban campeando con éxito fuera de él máxime si aún residiendo lejos daban muestras claras de estar interesados en temas relacionados con su patria chica o como lo definió con mayor precisión y pulcritud mi maestro Luis González y González con el término matria término que por cierto a pesar de su calidad y conveniencia la academia de la lengua española no ha tenido a bien tomarlo en cuenta todavía prueba indiscutible de que sus luces son sumamente escasas tengo para mí que el solo hecho de haber dado lugar al regreso permanente a Jalisco de otros justifica sobradamente la creación del dicho centro regional aparte de otras cuestiones también meritorios como es bien sabido un buen día de los años 80 habiéndose establecido ya dependencias parecidas en casi todas las entidades el regional pasó a denominarse centro INA Jalisco que bueno porque quiere decir que los centros regionales tuvieron cumplieron bien su función a pesar de lo que sería el regional cabe reconocer con tristeza que no todos los académicos y académicas que se incorporaron han sido del mismo valor podría citar varios nombres que sin pena ni gloria transitaron 20 o 30 años por la nómina de esta casa lamentablemente ha habido también aviadores vividores y hasta uno y hasta uno que otro corrupto pero con los pocos de calidad similar al addition duve queda más que bien establecida la utilidad la enorme utilidad de esta casa el hombre pues con casi 38 años de edad regresó a su natal guadalajara en 1974 donde había comenzado sus estudios con los jesuitas después continuó con ellos en la ciudad de méxico donde siendo los jesuitas tan buenos educadores hicieron galas de poca eficiencia en materia de orientación vocacional pues lo encauzaron hasta su universidad con la pretensión de hacer de él no se burlen por favor uno de esos profesionales que entonces se reputaban ingenieros mecánicos electricistas no me puedo imaginar a otro como ingeniero mecánico electricista por fortuna aunque algunos parientes resongaron pasó a estudiar a la escuela nacional de antropología e historia todavía situada en la vetusta y venerable edificación de la calle moneda a un costado de palacio nacional con pocos pero muy buenos cundisípulos y bastantes celebridades como docentes para otro los más importantes a mi modo de ver fueron Pedro Armillas forjado académicamente en Barcelona y Barbro Dalgren de Jordán originaria de Suecia ambos prófugos del fascismo sin embargo por encima de todos cabe mencionar a la arqueóloga norteamericana Isabel Kelly la primera gran especialista en estudios arqueológicos del sur de Jalisco presida precisamente donde habían arraigado abuelos y padres de Otto y él mismo pasó muy largas temporadas de su infancia y de su juventud lo cierto es que el estudiante de arqueología no se apuró en hacer la tesis precisamente sobre el sur de Jalisco porque mientras tanto el propio INA lo mantenía ocupado en actividades íntimamente ligadas y enriquecedoras propias de la profesión aquí si puede decirse que Otto estudió cuidadosamente la carrera de arqueología y no arqueología a la carrera faltaba mucho para que esta doctoritis que padecemos actualmente para mantenernos en la nómina y al alcance de otras provendas diera lugar a diplomas de maestría y doctorado menos consistentes que un billete de 15 pesos como los que conceden varias universidades españolas y más de una mexicana mientras la tesis avanzaba a su paso Shondub estuvo inmiscuido con diferentes grupos arqueológicos que trabajaron en diferentes partes del país todos ellos encabezados por científicos científicos de primer nivel Eduardo Matos ya lo ha explicado con mucha claridad y la categoría que le caracteriza uno de sus trabajos donde tuve la oportunidad de tener un ligero contacto con Otto fue en 1964 en la última etapa del nuevo Museo Nacional de Antropología ahora en Chapultepec había premio porque el presidente López Mateos quería inaugurarlo el día patrio de ese año a como diera lugar por eso contrataron hasta inútiles como este servidor a medias la carrera de historia de Guadalajara los dos teníamos un nombramiento de auxiliar que definíamos como momega como bien se sabe momega significa mozo mensajero y gato pero había niveles él se encargó del cuidadoso traslado de piezas del viejo museo al nuevo y yo de barrer trapear acarrear bultos y en seres diversos y hasta resanar paredes él estuvo hasta el final pero yo regresé antes a Guadalajara aunque corta fue una experiencia inolvidable que además por su altísimo nivel de especialización me llena de orgullo no está en mi currículo para no apantallar a los colegios la voz del terruyo y la oportunidad de trabajar en él lo jaló y con todo y chivas se incorporó al centro regional de occidente era un hombre mucho mejor que cuando lo conocí apenas en 1964 las razones eran muchas pero la principal es que ahora ya vino acompañado de Elizabeth su gentilísima esposa de toda la vida ambos se ganaron enseguida el cariño de los pocos que ya estábamos desde hacía casi un año en el dicho centro pero no así de unos cuantos iluminados oriundos de Guadalajara o no desde bastante tiempo atrás que se habían adueñado apropiado por decirlo así de la arqueología local o eso que le llamaban arqueología local que como decía Pompa y Pompa más bien parecía arqueosofía mediante una institución creada en la época del gobernador Agustín Yañez que se llamaba Instituto Jalisciense de Antropología e Historia ya que la atadió durante muchos años quizá había buena voluntad aunque no cabal honradez ni un mínimo conocimiento de la arqueología prueba de ello es que se creó junto a la biblioteca pública del Agua Azul un pequeño museo arqueológico cuyas piezas resultaron ser falsas en su mayoría para defender su coto de poder le ocasionaron a Xondúbe algunas dificultades y le indilgaron algunos bituperios el más persistente otra vez pido que no se rían es de que era un extranjero que venía a desplazar y a despojar a los mexicanos a los valores locales no daban crédito cuando fueron sabiendo que su genealogía tenía varias raíces en el subsuelo mexicano y que el más extranjero de todos el de Xondúbe tenía casi un siglo en nuestro país cayeron por su propio peso que en un par de ellos al menos era bastante y se dedicaron digo eran bastante gordos aquellos se dedicaron a pesar de decirse tan mexicanos a venerar luego la época colonial y lo más hermoso del caso a definirla como los tiempos del rey nuestro señor alguien hablaba de esas confusiones que tuvo que padecer otro día veníamos de Tijuana por carretera y tampoco lo querían dejar pasar en uno de esos controles que había en las carreteras porque decían que era gringo y justificaban que no era mexicano porque justamente se parecía mucho a Bram Lincoln cabe subrayar que su presencia resultó muy importante pero muy importante para consolidar la presencia del centro centro regional convencer de su utilidad y ganarse el respeto del gobierno local el caso que supongo pocos saben fue muy concreto había grandes confusiones sobre el destino de los restos de Prisciliano Sánchez nuestro primer gobernador constitucional mismas que se dilucidaron hasta donde fue posible gracias a un informe preciso que preparó el propio maestro Sean Duve para el secretario general de gobierno también interesado en la historia quien se declaró simplemente apantallado por la minuciosidad del trabajo me gustaría no sé si pudiera recuperarse ese texto en algún lado debería de estar claro está que lo riguroso y la gran calidad de Otto en su quehacer provocó molestias entre colegas que no lo eran tanto el inicio la era de la verdadera arqueología en Jalisco y una larga caminata científica que ningún paso en falso habría de dar se debe sin duda a Otto no en vano con el tiempo se hizo merecedor tanto del premio Jalisco como el de Ciudad Guadalajara y otros más ¿a qué otros elementos de esta casa pregunto yo le han sido concedidos ambos? más cuidado debieron haber tenido otros arqueólogos avalados no por el INA por cierto sino por el colegio de Michoacán que han hecho aparatosos desplantes por el camino de Tzatlán justo como lo señalado como lo señaló Shondube de cómo quedaron finalmente los tales huachimontones después de ser restaurados más de un metro de su nueva altura es producto no del quehacer científico sino de las ganas de figurar del arqueólogo de Marros tal vez este no sea un pecado mayor y sí bastante frecuente pero lo que no tiene perdón ni corresponde a la ética académica es haber declarado que los señalamientos en contra del maestro Shondube se debían a que no había sido él quien había hecho los descubrimientos eso sí no se va de tales huachimontones tenemos noticias los viejos desde nuestra muy lejana juventud y es cierto que merecían ser objeto de investigación si otro no la hizo es porque anduvo en otros andurriales Jalisco es más rico de lo que parece en este sentido y cada oveja tiene que estar en su corral habiendo corrales para muchas ovejas tampoco excavó en los altos pero sí me ayudó y mucho cuando se lo pedí que me acompañara a Puente de Camotlán para definir lo que sería la traza original y prehispánica de la población cuando andamos en aquellas broncas para definir los límites entre Jalisco y Nayarit ambas regiones los altos y el norte están siendo trabajadas ya desde hace tiempo por excelentes arqueólogos pero en cuanto a Teuchitlán y sus huachimontones no deja de provocar sospechas de la calidad respecto de la calidad y el rigor de dichas excavaciones que no se haya rescatado material suficiente como para un modesto museo de sitio siendo que yo mismo yo mismo hallé una ollita de tres patas preciosa allá a principios de los años 60 cuando iba acompañado acompañando a José Guadalupe Zuno a hacer una exploración por el lugar en vez de una exposición de los resultados de una acuciosa arqueología hay un espacio para la reflexión que más bien incita a excavar en las propias narices y extraer uno que otro moco seco no voy a meterme en camisa de once varas explicando la importancia del quehacer arqueológico de Shondube ya me antecedieron quienes lo han hecho muy bien que marca un antes y un después categórico en nuestra tierra tal es una tarea de expertos jóvenes como los que hay formados por él pero lo que no puedo hacer es dejar de tributar a mi entrañable amigo el reconocimiento por su importante labor en el museo regional de Guadalajara del cual lo confieso me gustaría que recuperara su antiguo nombre del museo del estado como en el que trabajé de voluntario muchas veces desde que todavía era su dueño y señor mi maestro Zuno antes de su cabal remodelación reanimación y restauración que inauguramos el primero de junio de 1976 además de Manuel Oropesa museógrafo el proceso recayó principalmente en cuatro personas en este orden de importancia Ambrosio Guzmán Álvarez arquitecto poblano quien sustentó el importantísimo quehacer arquitectónico Federico Solor Sanobarreto y Otto Schondube Baumba el primero aportó sus excepcionales conocimientos paleontológicos y algunas piezas aunque la mayoría de su colección fue a dar al museo que lleva su nombre y que me temo vive sin pena de gloria pero no porque no se oye nada de él el segundo como hemos venido diciendo le tributó al museo su vida Schondube y el saber entero no puedo negar tampoco mi propia participación en materia histórica luego se sumó una apostilla etnográfica de memoria no muy feliz ni larga duración creo que se quiso abarcar demasiado también acabamos a las carreras pues el presidente Echeverría apremió la inauguración a partir de entonces Otto y Federico se quedaron casi como parte del inventario y en las buenas y en las malas sobrellevaron la vida de la casa Federico incluso fue director de ella Otto siempre se rehusó alérgico como era al orden administrativo él era arqueólogo y punto y con el mismo como él mismo se definía con mucha gracia por cierto pistolita de un solo tiro una cosa a la vez para hacerla bien obviamente las críticas se desataron después de la inauguración escribiendo el argumento de lo que debió de haber sido y no fue sin que se tomara en cuenta que se trabajó con lo que se contaba con estos güeyes hay que arar decía Otto también muchas veces el blanco principal fueron las salas de historia de la que me desentendí por andar en otros caminos pero se quedó en manos de los criticones que tardaron apenas 20 años en remodelar lo que nosotros hicimos en unos cuantos meses y lo peor que fue que nomás se revolvió lo que había creo que hay una buena parte del museo que pide a gritos una reordenación entre otras cosas para que se presuma la extraordinaria pinacoteca que nunca se ha sabido explotar y los conceptos que de ella emanen son muy pobres ha hecho falta siempre un verdadero conocedor y estudioso de la pintura jalisciense y no que haya quedado como sucedió en una época en manos de un mercader ¿qué debo destacar principalmente de Otto Schondue Baumbach aparte de su calidad académica más que evidente? No de Valde fue admitido en el Sistema Nacional de Investigadores sin doctorarse siendo como son exquisitos los chilangos que lo manipulan no pudieron resistir el peso de los colegas de mi amigo ni el prestigio de este pero ahora que mi muy querido amigo ya no está siento que al menos para mí lo más relevante es su generosidad claro que tengo mucho que agradecerle conocimiento solidaridad y afecto ¿qué hubiera sido de la primera gran historia de Jalisco que hicimos en torno a 1980 sin su importante aportación a todo lo relativo al Jalisco prehispánico? puesto en el tiempo dicho trabajo era inmejorable y además fue la indispensable plataforma de todo lo que se hizo después hasta para enmendarle la plana al paso de tres décadas fue necesario recurrir a esa obra será en verdad de Perogrullo será una verdad de Perogrullo pero saben ustedes quién le aportó más al nuevo texto de historia general que publicamos hace tres años pues el propio John Duve como él mismo lo sostenía lo que hizo en 1980 era la reunión armónica sistematizada y organizada del conocimiento sobre el prehispánico en el occidente de México alcanzado en aquel año después él mismo y otros más en buena medida a su sombra se encargarían de superarlo y de ello se da cuenta en la nueva versión en suma otro es para mí y conste que hablo en presente porque no es de los que desaparecen una de las figuras primigenias de la cultura jarisiense y oigan bien lo que digo a voz en cuello de la cultura jarisiense de todos los tiempos y a mí me cabe el inmenso honor no sólo de haberlo conocido trabajado junto a él de haberlo respetado y sobre todo de haberlo querido como a un verdadero amigo muchas gracias muchas gracias doctor Muriá sé que también son unas sentidas palabras para nuestro querido colega y amigo Otto que como bien lo dice siempre estará presente y no hablaremos seguramente de él en pasado nos siguen llegando muchísimos saludos para todos y también agradecimientos por sus participaciones vamos un poco sobre el tiempo quisiera resaltar un comentario de la maestra Alicia nuestra actual directora del Centro INA Jalisco y quien de alguna manera pues ha sido un motor importante para la realización de este homenaje en el que Alicia nos comenta vamos a extrañar su presencia por los jardines del museo sus anécdotas y su fácil sonrisa y creo que de alguna manera pues todos concordamos precisamente en esta observación de Alicia si algo caracterizó y seguramente lo seguirá siendo nuestro recuerdo al Museo Regional de Guadalajara es siempre el andar lento de Otto por todas las salas y como ya lo dijo Peter del andar por todas las salas generalmente acompañado de múltiples alumnos público general que siempre se acercaba a él para hacer alguna pregunta preguntar sobre una pieza en especial y en ese ser compartido de Otto pues siempre se brindó para salir desde la curaduría de arqueología aquella bodega inmensa de piezas para ir y especificarle a alguien algo sobre una pieza como les decía sobre alguna pregunta específica que tuviera de no solo Jalisco como bien lo ha comentado el doctor Muria de toda la vasta región del occidente que él conoció a la perfección me atrevo a decir no sé veo un poco a Diego no sé si levantando la mano si tú quieras comentarnos algo bueno entonces creo que es algo que no podemos dejar de hacer para cerrar este espacio el día de hoy pues mandarle un muy afectuoso abrazo a Elizabeth su esposa a sus hijos Regina y Jorge que definitivamente fueron incansables compañeros de Otto porque de las cosas que yo me acuerdo desde que lo conocí era algo que siempre Otto nos decía cuando estábamos en clase y por algo habíamos llevado un pastel o una chuchería y él apartaba su pedazo y nos decía no lo voy a comer en este momento porque como todo buen cazador recolector me voy a llevar parte de la presa para compartirla con mi familia entonces pues yo al menos les mando un abrazo muy afectuoso y pues si no hay comentarios de todos como les decía estamos sobre la hora y sé que de cualquier manera nos quedan otros dos días más para recordar muchas cuestiones acerca de nuestro querido maestro no sé si alguien quiera comentar algo como lo dije desde el principio que yo pase por alto en estos momentos y quiera cerrar con broche de oro este espacio para despedirnos ¿no? bueno creo aquí está el doctor Muriake como bien lo dijo y estoy segura no es la postilla sino el broche de oro de esta sesión doctor adelante creo que más bien puede ser un broche de otra cosa pero a ver yo tengo atravesado el tema de los guachimontones con el debido respeto y yo creo que a partir de esto y en homenaje a Otto Shondube en homenaje a ese gran arqueólogo que fue Otto Shondube habría que poner en la balanza habría que hacer una reflexión severa para que además los funcionarios de gobierno del estado no anden haciendo las tarugadas que hicieron los gobiernos anteriores dándoles tanto dinero dándole tanto dinero que buena falta le habría hecho Lorenza no te habría gustado también para tus trabajos en los altos parte del dineral que se gastaron en los guachimontones para finalmente estarle ofreciendo a la gente pues un testimonio yo lo diré falso del todo eso lo podrán decidir los arqueólogos pero un poco que le rebajen este como decía Otto a ese metro o metro y medio de altura que agregó pues el deseo de figurar del arqueólogo yo creo que si valía la pena tal vez en la sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco que presidió Shondube terreno neutral pero pudiéramos sentar o pudieran sentarse a discutir y evaluar seriamente este asunto perdón es una mala idea claro no 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 creo bueno no creo las ideas nunca son malas al revés creo que como bien dice el doctor es momento tal vez de sopesar muchos de los aportes de muy diversos arqueólogos en el ámbito de esta región sobre todo porque de alguna manera algo que yo sí me atrevería a apuntar es que es una región muy rica es una región que aporta muchísima información a esto que yo retomaría ayer mencionaba Peter como una frase de Otto que también tengo muy presente que Mesoamérica es mucho más que la suma de sus partes y en ese sentido pues yo también haría la propuesta que recojamos eso que Otto nos dice y que apostemos por la arqueología del occidente que tiene vamos una riqueza invaluable de sitios de información y de aportes para conocer lo que es este gran conglomerado humano este aporte cultural de México para no solamente los mexicanos sino para el mundo en general estas culturas que aquí se han desarrollado entonces bueno las despedidas son feas como dicen y como bien lo dijo Otto muchas veces que era un hombre de dichos el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse así que finalmente pues agradezco a todos los que nos acompañaron en este primer día como dice el doctor Muriá no de conversatorio sino de platicatorio que continuaremos el día de mañana y que esperemos nuevamente nos acompañen todos les agradezco nuevamente el tiempo que se han tomado les abrazo desde la distancia ahora que tenemos que hacer las cosas desde casa y pues aquí nos vemos el día de mañana muchísimas gracias a todos un abrazo gracias nos vemos muchas gracias gracias muchas gracias a todos y un abrazo cuídense mucho igualmente igualmente Diego muchas gracias hasta luego bye doctor Muriá hasta luego Peter Susana muchas gracias muchas gracias Lorenza por la invitación muy lindo todo gracias gracias a ustedes bye bye gracias Gracias. Gracias.